Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición informativa en este miércoles 7 de julio en el que les destacamos que Andalucía registra un total de 2.156 casos de coronavirus. Mayor cifra desde el pasado 17 de abril y contabiliza nueve fallecidos en las últimas 24 horas. Un día más, Málaga continúa la cabeza de la comunidad en cuanto a casos con 610 positivos y registra una muerte por coronavirus en las últimas 24 horas. Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad aumenta por séptimo día consecutivo y se sitúa en 213,2 casos por cada 100.000 habitantes. Los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos al aire libre hasta la una de la madrugada. No podrán admitir nuevos clientes en servicio desde la medianoche. La Junta de Andalucía ha decidido prorrogar la práctica totalidad de las medidas actualmente vigentes en la comunidad autónoma en materia de salud pública en relación a la pandemia del COVID-19. La única modificación pasa por autorizar la posibilidad de cierre de los establecimientos de hostelería al aire libre hasta la una de la madrugada sin posibilidad de admisión de nuevos clientes ni servicios desde las 12 de la noche. Jesús Aguirre ha defendido que la medida relativa a que los clientes de la hostelería podrán permanecer en las terrazas hasta la una da respuesta a la adaptación de los horarios al periodo estival de Andalucía. El Comité de Experto ha indicado que Andalucía mantiene comportamientos similares a los detectados en los últimos días en el resto de comunidades autónomas con una clara tendencia al alza de la incidencia acumulada de casos confirmados del COVID-19 a 14 días en el tramo de 18 a 30 años de edad. De igual modo se observa un incremento importante de las muestras secuenciadas en los últimos días respecto a los casos de la variante Delta. El presidente del colectivo hostelero de Maos considera positivo la ampliación del horario donde las terrazas en una hora. Javier Frutos considera que así se contiene mejor el ocio nocturno. Creemos que lo de la hora de masa ahora mismo en las terrazas va a ayudar y bueno esperemos que lo antes posible como bien decía el alcalde la presión hospitalaria en la que es afortunadamente es muy baja y los contagios pues desgraciadamente son muy altos. Pero creo que se ayuda mucho más teniendo controlada a las personas en los establecimientos públicos que no a partir de las dos de la mañana que no se sabe dónde van y qué es lo que hacen. Por su parte el alcalde de Málaga valora positivamente ampliar el horario de terrazas e insiste en su idea de hacer test de antígenos en los locales de ocio nocturno. Entonces la ampliación del horario permitiría que lo hubiera menos descontrolado y haciéndolo de la forma que planteo mientras llega la vacunación, el tema está resuelto, pues permite dar una seguridad muy amplia, creo que bastante buena, para garantizar que no se producen ahí contagios. A ver eso se vería en cuanto se hagan esos controles de test de antígenos qué grados de positivos hay. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes entre la población de 15 a 29 años es de 503 casos. Andalucía es la comunidad autónoma de España que mejor ritmo de vacunación lleva. En este tramo según el consejero de la presidencia al resto le llevamos entre 3 y 4 semanas de adelanto. Elías Bendó destaca que se ha conseguido que Andalucía lidere el proceso de vacunación de toda España y desde este martes las personas de 34 años, es decir, nacidas en 1987, ya pueden pedir cita. Los sanitarios andaluces han administrado más de 8 millones de dosis de vacunas y el 70% de la población andaluza de más de 16 años tiene al menos una dosis puesta. Era la meta que queríamos alcanzar hace aproximadamente seis meses cuando empezó la campaña de vacunación. El 51% de ese sector de la población de más de 16 años tiene ya la pauta completa. Bendó insiste en que aún no hemos llegado al final y no debemos relajarnos en el cumplimiento de las reglas. El gobierno andaluz está preocupado por el aumento de casos entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. La incidencia en este colectivo por cada 100.000 habitantes entre la población es de 503 casos. Mientras el dato de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en la población de más de 65 años es de 41, ¿qué quiere decir esto? Aquí tienen ustedes el perfecto ejemplo que la vacuna funciona, funciona. 41 de incidencia acumulada es prácticamente nada, en cambio 503 en la población entre 15 y 29 años es una cifra elevadísima y que nos preocupa. El consejero lanza un mensaje a los jóvenes. Esta cuarta ola, que empezó el 20 de marzo, ha supuesto el ingreso por COVID en Andalucía de 410 jóvenes en los hospitales de entre 20 y 29 años. La Junta aprueba un decreto ley para la modernización y modernización, renovación de hoteles. La norma persigue un aumento de categoría y la adaptación de las instalaciones a la nueva realidad generada por la pandemia. El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se disponen medidas de incentivo para la renovación y modernización de los establecimientos hoteleros de la comunidad que persiguen la dinamización económica del sector turístico a través del impulso a la modernización de los establecimientos, el aumento de categoría y la adaptación de las instalaciones a las exigencias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El objeto es mejorar la calidad de los establecimientos turísticos en suelo urbano, permitiendo que aumenten su edificabilidad hasta un 15% e incluso hasta un 20% si se corresponde con un aumento de categoría. La inversión podría alcanzar o superar ampliamente los 2.000 millones de euros y la generación de más de 7.000 empleos en nuestra comunidad autónoma. Como les decía, este decreto responde a una demanda del sector hotelero que en su día lideró y presentó la Asociación de Empresarios Hoteleros también de la Costa del Sol, AECOS. El turismo es una actividad económica estratégica en la comunidad que antes de la crisis sanitaria atraía a 32 millones y medio de turistas, más del triple de la población de la región y generaba ingresos por importe superior a los 2.600 millones de euros anuales, equivalentes al 13% de su Producto Interior Bruto. Si se comparan los resultados de la actividad hotelera en Andalucía en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y marzo del 2021, respecto de los obtenidos durante los 12 meses precedentes, se observa que en este periodo visitaron los hoteles andaluces un 59% menos de viajeros, experimentándose una disminución en las pernoctaciones del 67% y una reducción en el ingreso por habitación disponible del 42%. El programa Vacacionantes del IAM permitirá a casi 100 mujeres y menores de Málaga disfrutar de un verano libre de violencia machista. Esta iniciativa, dirigida especialmente a las niñas y niños que viven en las casas de acogida, busca paliar los efectos de la violencia de género. Un centenar de mujeres y menores víctimas de violencia de género que viven en Málaga en los recursos y acogida del Instituto Andaluz de la Mujer, en concreto 50 mujeres y 46 niñas y niños, disfrutarán este verano de unas vacaciones divertidas, normalizadas y libres de violencias machistas, gracias a una nueva edición del programa Vacacionantes. El objetivo es paliar las consecuencias psicológicas y emocionales, así como personales y vitales de vivir procesos tan complejos y complicados como es tener que reconstruir una nueva vida huyendo de la violencia machista y que en lo que va de año ya le ha costado la vida a 24 mujeres y dos menores. Es un espacio para crear, divertirse, aprender, compartir y conocer su nueva ciudad. Por ello, y desde 1999, se realiza este programa Vacacionantes basado en la intervención socioeducativa y la educación en valores como las mejores herramientas para prevenir la violencia de género. Más de 60.000 personas se han beneficiado del mismo desde su origen. Más de 60.000 personas se han beneficiado de este programa desde sus inicios en 1999. Vacacionantes se desarrolla durante los periodos estivales de Navidad, Semana Santa y Verano. Esta edición se desarrolla hasta el 31 de agosto y está prevista la participación en Andalucía de 767 personas, 430 mujeres y 337 menores. El Ayuntamiento y Cerveza San Miguel ponen en marcha la próxima semana en el Plan Málaga, ciudad magnífica de apoyo a la hostelería y promoción de jóvenes artistas locales. Se trata de un ciclo con 60 actuaciones y conciertos en los 11 distritos de la ciudad. La colaboración del Ayuntamiento y Cerveza San Miguel con apoyo de Mao se verá materializada en un amplio programa de actividades gratuitas que se van a desarrollar entre este mes de julio y el próximo de septiembre. El consistorio invierte 60.000 euros para pagar el caché de los artistas participantes. Unos 60 conciertos que se dividen en tres localizaciones distintas. La Caja Blanca, en la calle, junto a locales hosteleros en los 11 distritos o en los auditorios municipales de Eduardo Conn, Nicolás Maroto, Playa Virginia y Héroes de Teatinos. Al ciclo de conciertos y actividades se suman otras iniciativas para apoyar al comercio y hostelería local para dinamizar el consumo. Es una apuesta bastante bonita ahora en esta etapa de verano y que al final nos va a servir a todos para descongestionar, para psicológicamente, con toda la situación que hemos estado viviendo en esta pandemia, para liberarnos un poco de esta tensión y sobre todo por los negocios de hostelería y el comercio que tanta falta nos hace después de esta etapa. Crear espacios de conciertos en zonas donde se cumplirán los aforos, como es natural, distancia, número limitado, según la situación que estemos en cuanto a los criterios de la autoridad sanitaria, la mascarilla, etcétera, para garantizar siempre la calidad en materia de salud de todo este desarrollo artístico y cultural que se trata de hacer. Hoy el PSOE municipal critica que la ciudad no tiene contrato de limpieza de cauces y arroyos desde hace casi un año. El Partido Socialista denuncia que los cauces de la capital no se adecentan desde el pasado mes de noviembre del año pasado. La edilsocialista Begoña Medina denuncia que el cauce del río Guadalmedina y de los otros 98 de la capital no se adecentan desde noviembre de 2020 por una mala redacción del contrato con la concesionaria por parte de los servicios operativos y que la empresa asignada para realizar el servicio de ese trabajo ha puesto reparos a un convenio mal planificado por el ayuntamiento. La inactividad se extienda a 99 cauces de la ciudad que figuran en un contrato que no contempla costes indirectos de la actividad de limpieza por lo que la responsable socialista lo tilda de mala gestión por parte del área de servicios operativos. Estamos en estos momentos sin servicio de mantenimiento en la limpieza y arroyos de la ciudad. Esto es una situación que evidencia una nefasta gestión por parte del área de servicios operativos a la hora de planificar un pliego de condiciones con defectos que conllevan al problema de suspenderse en este momento, como vemos, un servicio tan básico y tan esencial para la ciudad de Málaga. Los socialistas denuncian que los cauces de Málaga están manga por hombros sin limpiar ni desbrozar. Medina ha manifestado la preocupación del grupo socialista sobre este asunto denunciado por vecinos del Distrito Centro, Ciudad Jardín, Bailen, Miraflores y Palma Palmilla en numerosas ocasiones. Málaga instalará un centenar de papeleras solares inteligentes que reducen la frecuencia de recogida y además sus costes. Se trata de un novedoso sistema que permite reducir las emisiones de CO2, evitar desbordamientos de basura, el acceso de roedores y otros animales, eliminar olores y reducir las bolsas de plástico. Estas nuevas papeleras solares son capaces de reducir el número de recogidas en un promedio del 86% y por lo tanto el coste asociado a los trabajos se verá reducido a la mitad. Además avisan cuando están llenas y envían información muy valiosa para optimizar el servicio de recogida. La papelera va a enviarnos diferentes informaciones. Nos va a enviar cuántas veces se ha abierto la tolva para saber su utilización, nos va a avisar cuándo se ha recogido la papelera y nos va a mandar una serie de alarmas. Lo bueno también es que va a medir la eficiencia del servicio de limpieza para decirnos cuánto tiempo ha tardado el servicio en venir a vaciar la papelera cuando ha enviado la señal de llena y también se ha sido vaciada antes de tiempo. Las nuevas papeleras que permiten almacenar cinco veces más que los contenedores tradicionales de 120 litros aprovechan la energía solar para a través de sus sensores compactar los residuos y comunicar su estado en tiempo real. El ayuntamiento ha instalado los primeros 20 dispositivos en el paseo marítimo de La Malagueta y pondrá en marcha los 80 restantes durante el mes de julio en otros puntos de la capital. Una medida que según el alcalde servirá para mantener las calles más limpias. Este tipo de iniciativas ayudan a crear una mentalización más profunda cuando ven que pueden ser parte de un sistema más sostenible desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de eficiencia, de aprovechar mejor los recursos económicos y humanos que ponemos a disposición de tejes objetivos de una ciudad limpia y perfecta en esta materia. El sistema ya está instalado en otras ciudades europeas y españolas como Madrid, Palma de Mallorca o Valencia. La OCU advierte de que la subida de la energía provocará un sobrecosta a las familias de 505 euros anuales. Esta cantidad se debe a la escalada de precios de los carburantes y la electricidad. La vuelta a la normalidad trae una subida de los precios de la energía. La Organización de Consumidores y Usuarios afirma que traerá un fuerte impacto en las economías de las familias con un sobrecoste de 505 euros anuales. Según la OCU, a primero de este mes de julio, los carburantes se sitúan en máximos históricos. Esta subida implica un sobrecosta anual de 311 euros en el caso de la gasolina y de 250 euros en el caso del diésel. En cuanto a la electricidad, a la mitad del año la factura del hogar medio es un 22% más elevada que la del año pasado. Si se mantiene la evolución de los últimos meses, OCU estima que el sobrecoste por la subida del precio de la electricidad alcanzará los 140 euros, y ello a pesar de la rebaja temporal del IVA aprobada por el Gobierno hasta el mes de diciembre. Si no se llegara a aplicar, el sobreprecio de la factura eléctrica alcanzaría los 187 euros. Aunque en verano desciende su uso, el precio del gas natural acumula una nueva subida que entró en vigor el pasado 1 de julio y supone ya un incremento del 10% en lo que va de año. De mantenerse supondrá otro sobrecoste más, esta vez de 55 euros. La OCU también añade una subida del butano, una alternativa para muchos hogares. Unas informaciones en formato breve y volvemos con el deporte. La Feria Tecnológica Aotec, uno de los eventos de referencia en el sector de las telecomunicaciones, vuelve a celebrarse este año y tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Es un escaparate de los últimos avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones, tanto de fibra óptica como inalámbrica. En ella, las empresas de telecomunicaciones locales adquieren la tecnología con la que cada año mejoran sus redes, en las que invierten anualmente casi 800 millones de euros. Sabor a Málaga impulsa el tercer concurso fotográfico La Amoraga y el Espeto de Sardinas, cuyo premio para el ganador está dotado con 600 euros y como novedad este año se otorgará un premio especial a las instantáneas fechadas con anterioridad a 1970. La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 12 de septiembre y las fotografías ganadoras y finalistas formarán parte de una exposición y servirán de material gráfico de apoyo a la candidatura del Espeto como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vélez Málaga ha iniciado los trámites para solicitar la adhesión al Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Málaga. El Ayuntamiento destaca que la entidad coordina y mejora los servicios de transportes públicos en sus ámbitos de actuación, establece un nuevo marco tarifario más sencillo y ofrece una información completa sobre el sistema de transporte público. Madre Coraje necesita en Málaga, en horario de mañana, voluntarios para atender las tiendas solidarias de la entidad social y para clasificar y organizar los materiales que se envían como ayuda humanitaria a comunidades empobrecidas. Las tiendas de la entidad benéfica cumplen varios fines solidarios y medioambientales ya que a través de ellas se fomenta la segunda vida de artículos y prendas evitando el consumo masivo, a la vez que se generan fondos que destinan a acciones sociales, educativas y humanitarias en España, Perú y Mozambique. La pretemporada del Málaga arrancará este jueves con la plantilla todavía sin completar. Algunos jugadores han pasado ya al preceptivo reconocimiento médico previo al comienzo de los entrenamientos. A punto de comenzar el trabajo de pretemporada, la mayoría de jugadores de la plantilla del Málaga van llegando a la ciudad en primer lugar para someterse a los preceptivos reconocimientos médicos y después empezar los entrenamientos este jueves en lo que será el arranque literal de la nueva campaña. Aprovechando esta circunstancia, la entidad de Martíricos ha presentado a Javi Jiménez como nuevo integrante del plantel blanqueazul, jugador anunciado hace unas semanas y que ahora se ha presentado en sociedad. El dorsal que lucirá será el número tres. Primero creo que el invitarme a disfrutar de este club, de esta ciudad y a partir de ahí todo lo que venga será bueno, pero los objetivos principalmente creo que son, como ya te he dicho, disfrutar, estar a plena disposición del club, de mis compañeros para dar lo mejor de mí y aportar lo mejor de mí al club, a la ciudad y a que la gente disfrute. El lateral jiendense, que ya pasó hace unas temporadas por la cantera malaguista, procede del mirandés. Club en el que coincidió con el que ahora será su entrenador en la Rosaleda, José Alberto López. Javi Jiménez fue el primer fichaje del Málaga para la inminente temporada en la que también se ha incorporado Paulino de la Fuente para reforzar la delantera. En cualquier caso, no van a ser los únicos en llegar, ya que a diferencia de lo que ocurrió la pasada temporada, el club ya no tiene limitado el número de fichas profesionales. Nosotros con un sin límite de fichas, pues también hace falta un músculo económico para rellenar esas fichas, si no, no te sirve para nada. Entonces, bueno, todas las noticias positivas en cuanto al límite salarial son bienvenidas a la dirección deportiva. El Nizhny ruso, el Dijon francés y el Labrio griego son los primeros rivales de la Unicaja en el grupo C de la Basketball Champions League. El primer clasificado se clasifica directamente para el top 16. El Unicaja ya conoce a sus rivales en la primera fase de la Basketball Champions League. El sorteo celebrado este miércoles en la sede de la Federación Internacional de Baloncesto en Suiza ha deparado que los verdes se integren en el grupo C, junto al Nizhny ruso, el Dijon francés y el Labrio griego. Un grupo potente en cuanto a que el Labrio es el vigente subcampeón de la Liga Helena, lo mismo que el Dijon en Francia, mientras que el Nizhny es un viejo conocido de la Euroliga. El campeón de este grupo, que se disputa en formato de liguilla a ida y vuelta, es decir, seis partidos, se clasificará directamente para la siguiente fase, mientras que el segundo y el tercero se medirán a un rival de otro grupo en una eliminatoria para acceder al top 16. Ayer conocimos la presentación institucional del España-Francia Francia de Baloncesto en categorías masculina y femenina, que se va a disputar el jueves en el Carpena. Todas las entradas puestas a la venta para este doble compromiso están ya agotadas. Con el marco del Teatro Romano y la Alcazaba como escenario, se ha realizado la presentación institucional del doble compromiso España-Francia de Baloncesto, que se va a disputar este jueves en el Carpena, con las selecciones masculinas y femeninas de ambos países, preparando su participación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que es una oportunidad histórica este encuentro, este doble encuentro que ya ha sido comentado, y es verdad además que estamos en un contexto de unos Juegos Olímpicos movidos de año. Yo creo que eso no ha pasado prácticamente, o se ha suspendido, como me parece que hubo alguno, lógicamente a la etapa de la Guerra Mundial. Para Málaga siempre es una alegría recibir a nuestros equipos. La selección masculina es más o menos habitual por estos lares, siendo la última vez que pasó por el Carpena en 2018, aunque un año después tuvo una concentración en Benavís jugando un amistoso en Estepona. Por su parte, el combinado femenino no pisa la provincia malagueña desde 2013, cuando disputó tres partidos en Benavís, aunque será la primera vez en su historia que pise el Carpena. El aforo del Palacio será limitado con 3.000 espectadores en las gradas, que es la suma de las 2.500 entradas que se pusieron a la venta, todas agotadas desde hace ya días, y las 500 que se han reservado a la Federación para compromisos e invitados. Esa afición malagueña que va a estar apoyando nuestras selecciones, tanto masculinas como femeninas, las administraciones, y cómo no, toda una provincia volcada con su selección. El fútbol también está quitando protagonismo estos días, pero en Málaga el baloncesto también tiene muchos aficionados. El doble menú del jueves entre España y Francia empezará a las 7 y media de la tarde con el partido de las selecciones femeninas para a partir de las 10 de la noche comenzar el duelo masculino con la presencia del escolta de la Unicaja, Darío Brizuela, en las filas de La Roja. Paula García renueva con el Costa del Sol Málaga. La pivote granadina va a cumplir su cuarta temporada en las panteras malagueñas en dos etapas distintas. Se incrementa el porcentaje de jugadoras que van a continuar en la plantilla del Costa del Sol Málaga respecto a la campaña anterior. El club ha anunciado este miércoles la renovación de Paula García, que seguirá rotando en la posición de pivote junto a Rocío Campigli y Almudena Gutiérrez. La jugadora granadina, que terminó lesionada la pasada temporada por una fractura, cumplirá su cuarta temporada en las panteras, divididas en dos etapas. Tras los tres títulos levantados el pasado curso, Copa de la Reina, Supercopa y EHF Cup, en los que Paula García juega un papel importante, el Costa del Sol parte este año como uno de los principales aspirantes al título de liga. Sería interesante, porque quizás lo que nos ha faltado un poco esta temporada, de esa regularidad en la competición doméstica, es cierto que también hemos sido el equipo que más competiciones estaba jugando, entonces es complicado, pero sí sería un bonito objetivo a marcar, mantener esa regularidad porque creo que hay plantilla para eso. Con la renovación de Paula García, el Costa del Sol Málaga está cada vez más cerca de hacer realidad la continuidad del plantel que tantos éxitos cosechó la pasada temporada. Pues aquí tienen el mapa climatológico provincial, como pueden ver tenemos cielos completamente despejados en el día de hoy, los vientos soplan de componente oeste, con episodios de Terral en la capital y el valle del Guadalhorce, ya saben, mucha hidratación en esta jornada debido a las altas temperaturas, máxima en 35 grados, la mínima defiende de un grado, al menos esta noche, hasta los 18. Llegamos al final y abrimos página cultural para la despedida. La Galería de Arte de Isabel Jarleia acoge la exposición individual de Javier Garcera y en Mi Jardín, una muestra que nos propone admirar la sensorialidad de la seda y la contundencia de lo monocromo, con tonos rojos, negros y verdes, como pueden ver en la imagen. Se trata en definitiva de una exquisita labor que nos invita a ensanchar el alcance de nuestros sentidos. Imágenes con las que les decimos hasta mañana. La Galería de Arte de Isabel